¿Sabe lo que significa Emanuel? Según el alto comisionado de paz, el niño que sería Emanuel, de acuerdo con la hipótesis presidencial, fue entregado al bienestar familiar y trasladado a Bogotá en el año 2005. Ingreso al ICBF el 28 de junio de 2005. El 18 de mayo de 2007, cuando el subintendente de policía John Frank Pinchado volvió a la civilización después de escapar de las FARC, confirmó que Clara Rojas tuvo un hijo del cual solo sabía que se llamaba Emanuel. Durante la caminata de la separación yo vi a Clara y simplemente la saludé, no he tenido más contacto con ella. Ella sí tuvo un hijo y hoy en día debe tener más de unos tres años. ¿Por qué esa versión surge cuando el gobierno sostiene que un niño lesionado en el brazo podría ser Emanuel? ¿Y por qué el recuerdo le surgió al subintendente justo en medio de una operación para que fueran liberados los rehenes? El genetista Emilio Yunis considera que si el gobierno hubiera querido tener un resultado científico de la hipótesis sobre el niño en manos de bienestar familiar, la habría podido lograr en cuatro horas sin necesidad de hacerla pública. Todo ese tipo de operación, cualquiera de las alternativas, ya se debía haber hecho. Según el doctor Yunis, el examen de ADN no entregará resultados certeros si solo se consideran las muestras de la madre y el hermano de Clara Rojas. La abuela, el hermano que está en Caracas, con eso no da una prueba de ADN para definir que el menor es hijo de Clara. Es decir, que es necesario ubicar a otro hermano de Clara Rojas o examinar pelos, dientes de leche u otros recuerdos de la secuestrada en busca de material genético. Cepillo de dientes, cepillo del cabello, dientes guardados, manchas de sangre, cabellos guardados con raíz, biopsias en un hospital, muestras de sangre, validadas judicialmente. Una operación científica arrojaría resultados rápidamente, pero lo fundamental es reconstruir el ADN del padre de Clara Rojas. Reconstruir el abuelo. ¿Cómo se puede reconstruir el abuelo si hay más de un hijo? Dos, tres, cuatro hijos se reconstruye, lo cual hacemos todos los días. De acuerdo con la opinión de este científico, reputado internacionalmente, los forenses colombianos viajaron a Venezuela antes de terminar de cumplir su tarea en Colombia. Iván Rojas, hermano de Clara Rojas y tío de Manuel, anunció hoy que su familia está dispuesta a someterse no a una, sino a todas las pruebas de ADN que sean necesarias para verificar si el niño que se encuentra en Bogotá es realmente su sobrino. No falta sino la prueba final o la prueba reina que es el ADN, pues la tenemos que hacer. Según Rojas, el presidente Chávez ofreció toda la colaboración para que una fiscal que encabeza una comisión del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI y del Instituto de Bienestar Familiar adelanten la prueba de genética. Incluso nos ofreció que si queríamos aquí en Venezuela también nos podían hacer las pruebas, que pues no quita más tampoco una prueba más, una menos con tal de aclarar el asunto. Los indicios indican de que si hay gran posibilidad que sea en Manuel. A las 2 y 4 minutos de la tarde aterrizó el Fóker 28 de la Fuerza Aérea Colombiana. Cuatro minutos después bajaron del FAC 1041 Clara y su familia. Esta felicidad no es completa porque muchos quedaron y estamos pendientes, ojalá pronto lleguen. En medio de su cansancio sacó fuerzas para agradecer. Por supuesto al señor presidente de la República de Colombia, a todo su gobierno por haber autorizado la suspensión de operaciones que permitió que hoy pueda estar yo aquí. También habló de su hijo. El niño parece que está muy bien. Hoy tiene noticia ahí que me mandó una cosita ahora. Me van a mostrar a ver que me mandó. Gracias.